Por supuesto que sí amigos, hoy nos vinimos a explorar este maravilloso lugar ubicado aproximadamente a unas 3 horas de la ciudad de Norfolk o Virginia Beach en el estado de Virginia. Es un interesante lugar con un extenso bosque donde puedes acampar ya sea con una tienda de campaña o reservar una cabaña dentro del lugar. Igualmente cuenta con muchos lugares recreativos para la familia, práctica de la pesca, pasear en bote e incluso un pequeño museo dedicado a las tribus nativas de ese lugar. ¿Qué te pareció este lugar? Cuéntame en los comentarios, regálame un like y compártelo con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales para más contenido como este.